Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Our topic is seasons Nuestro tema son estaciones del año Nosotros tenemos We have four seasons in our year Nosotros tenemos cuatro estaciones en nuestro año En el año, in the year, ¿ok? Tenemos summer Summer, que es verano Autumn, que es otoño Winter, que es invierno Spring, primavera For season in our year In January, in January is summer In July is winter In September is spring Dependiendo del mes, nosotros tenemos una estación, ¿no? Ok, thank you The leaders of today, tomorrow and forever We have been